hola chicos mi nombre es juan caicedo soy con mi compañero luis rincón y nada vamos a jugar un game of by aquí en underground park y nada no se lo pueden perder muy bueno así que no se lo pueden perder sigan viendo yo necesito a quien me empiezan a ver quién comienza a cremeras o ese tanto va quieran lo que no te quieran bueno necesito soy yo ah un poco un poco está haciendo el trato sabroso ¿vale o no vale? ¿le vale en moda o no vale? ¿se vale? si, es obvio casi me pincho cayendo ¿está no? si, bueno milagrosamente pasé en el doble bar si, ahí que no porque entonces me pasaba eso eh, voy a poner Backlick Fakie a Fakie Whip oh my god ah, ah, ah ah, ah ¿se salió a bañar en algo de eso? reggae duro así va a asustar en algo de eso pero oh 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 ¿qué hace? ¿que hace? ¿vuelve? vuelve, vuelve jajajaja jajaja 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 bueno, ahora es mi turno pongo 3 centavos de base y la esquina fue eso hijo de la chingada jajajaja 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 bueno, le toca poner eh ahora voy a poner eh Antur estamos moderate jajajajajajajaja va si así era pero así era se me salió así solo corte voy a poner front line de transfer voy a poner ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!